MIRARÁS HACIA ADELANTE CON FE Nada logrará pegarte al estancamiento. Las cosas temporales no te dominarán. Jesús será el centro de tu vida, quien te da victoria en todo tiempo y quien te prepara para experiencias extraordinarias. En Lucas capítulo 9 versículos 61 y 62 dice así Te seguiré Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. La expresión mirar atrás nos habla del apego a lo temporal. El apego es una adhesión de afecto hacia las cosas o personas. Cuando entendemos que lo que viene por delante de parte de Dios es mejor y mayor en todo sentido, aprendemos a desapegarnos. Muchas personas viven arraigadas a sus costumbres y cosas que les impiden ir por un mejor destino que el Señor tiene para ellos. Despegarse no es despreciar, sino desprenderse cuando es necesario, sabiendo que algo mejor viene. Nuestras familias y afectos personales vivirán una vida cada vez más libre, unida y bendecida si juntos nos aferramos a la esperanza que nos da Jesús. Lo que viene es mejor para todos. Por eso no nos aferremos a las cosas temporales, porque todas pasarán. Experiencias extraordinarias tiene el Señor preparadas para nosotros. La senda de los que miran hacia adelante con fe es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oremos así. Dios Padre, enséñame a no apegarme a lo temporal, porque nada puede superar a lo que has preparado para mí. Mi familia y yo estamos seguros porque eres nuestra confianza. Nada bueno se terminará. Viviré de gloria en gloria. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.